¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! Muchísimas gracias. Hola, hola, festiva de la Alcántara. Estamos en una nueva moradina. Desde casa. Y hoy les vengo a presentar una canción mía para que ojalá la disfruten desde su comodidad. Se llama El calor del fuego. Y habla un poco de cómo tomamos las decisiones y de cómo nos dejamos representar por ellas. Ojalá les guste. El calor del fuego. Cebizas de mente engañosa quemando al borde. ¡Qué horror tener una luz y ser el dueño de la oscuridad! Ser el reflejo de una duda gritando en agonía suplicando por piedad. No hay cómo saber lo que viene. No hay cómo saber lo que viene. Nosotros solo estamos. Mejor cultivar el presente. preparar lo inminente. Mi mente no tiene espacio, todo está copado. imágenes de un lindo y gran trofeo sin sabor. No tiene ni idea de gente, son todos de mentira. muñecos que mueven y mueven sin razón. El tiempo dirá lo que quiere. Nosotros solo estamos. Somos títeres de algo sin poder de hallazgo. Estamos al calor del fuego. Estamos al calor del fuego. Chispas que vuelan. Nadie compara el futuro. Estamos al calor del fuego. Sin esperanzas de una amenaza. Seguridad de progreso. No hay nada que hacer que amar sin un mechero. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Muchísimas gracias.